... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como siempre a esta hora en 7 Televalencia. Empezamos ahora para reflexionar de los temas que interesan a los valencianos. Hoy no se pierdan la tertulia, cuatro partidos, cuatro formaciones políticas representadas esta noche tres diputados, un concejal del Ayuntamiento de Valencia les presento, es diputada autonómica del Partido Socialista, alcaldesa, además de Cuart de Poblet, Carmen Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Un placer, como siempre. Sesión de control hoy al presidente, ¿cómo ha ido en general? Bueno, pues yo creo que bien, yo creo que, bueno, siempre son muy moviditas últimamente, ¿no? Pero yo creo que el presidente ha hecho un detalle de las preguntas en el sentido de que la gestión está mejorando mucho y sobre todo en las políticas sociales, en lo que se ha tratado sobre todo hoy. Bueno, pues lo abordaremos en profundidad. Bienvenida, diputada, es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, concejal Eusebio Monzo, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Bueno, muy pendientes también de esa llegada del barco, del acuario. Por supuesto, supongo que ahora hablaremos sobre ello. Venga, pues bienvenido. Diputada de Compromís, Mónica Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bien por las Cortes hoy con esa sesión de control. Coincide con la diputada Carmen. Sí, así. Las sesiones de control, la verdad es que te fiquen en los pilas ya de bon matí, ya vas todo el día en los pilas carregadas. Y hoy ha sido una sesión de control prou intensa. Ya había molts temes a tratar. Los diputados estaban ansiosos para tratar molts temes. Pero yo creo que es satisfeta, satisfeta. Pues lo vemos enseguida. Gracias también. Y por Ciudadanos, la diputada autonómica, María José García, buenas noches. Hola, buenas noches. Intensa la sesión de control. Coincide también, ¿no? Muchos temas. Sí, muchos temas. ¿Algo de tensión ha habido? Sí, un debate bastante acalorado. Pero bueno, al final todos proponen ciertas cosas y todos aceptamos otras. O sea, yo creo que ha estado bien. Bueno, pues abordamos la sesión de control, los temas que se han tocado, también pendientes del barco de refugiados que está previsto que llegue de madrugada el sábado a la ciudad de Valencia. Y sigue coleando día de resaca ante la dimisión del ministro valenciano Maxin Huerta. Es uno de los temas que les vamos a preguntar a nuestros diputados. Recordamos lo que ocurría en las últimas horas. Maxin Huerta, nombrado por Pedro Sánchez ministro de Cultura hace apenas una semana, ha presentado su dimisión al presidente en el Palacio de la Moncloa, tras conocerse que entre 2006 y 2008 defraudó 218.000 euros a Hacienda, si bien señaló que es inocente, pero que se marcha pensando en la cultura y en la transparencia. Y mirando al futuro hemos tomado una decisión, una decisión muy importante. Y lo he hecho pensando de manera autónoma, pensando en las dos cosas que más creo en esta vida, la cultura y la transparencia en la política. Repito, en las cosas que más creo en esta vida, la cultura y la transparencia. Y lo hago sabiendo que soy absolutamente en el futuro. Huerta explicó que esa situación se produjo por un cambio en los criterios de tributación que actuó de buena fe, abonó una sanción de 366.000 euros por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y está al corriente de sus obligaciones fiscales. El Ejecutivo ha elegido como sustituto al almeriense José Guirao, quien fue responsable de cultura de la Diputación de Almería en los años 80, director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura entre 1993 y 1994 y director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre ese año y el 2001. Guirao tomará posesión mañana. El exministro, que compareció durante unos 10 minutos en la sede del Ministerio de Cultura y no admitió preguntas, lamentó que la inocencia es inútil ante una circunstancia de esta índole y aseguró que pese a no haber cometido ningún fraude, se le quiere utilizar para perjudicar al proyecto de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal, ni importa que haya pagado una multa, porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí. Pero en realidad lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Huerta reconoció que aceptó la cartera de ministro por delante de intereses personales y profesionales, y que sabía de antemano que iba a ser centro de las críticas por el hecho de haber trabajado en un medio de comunicación. Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado, cuanto menos de extravagante, consciente, consciente de que sería el blanco de las críticas, por haber trabajado en un medio que todos ven y todos demonizan. El periodista y escritor valenciano lamentó haber pagado la multa con efectos retroactivos que en su día se le impuso por hacer algo que entonces no era ilegal, y tener que volver a pagarla ahora, por segunda vez, al tener que renunciar a un reto que le resultaba ilusionante. Comentamos, Maxi en Huerta su dimisión, ministro valenciano Carmen Martínez. ¿Cree que ha habido bombardeo, como explicaba ayer el ministro, un ataque al proyecto de Pedro Sánchez? Ha habido un intento de atacar al proyecto de Pedro Sánchez, pero yo creo que en este ejemplo que hemos visto de la dimisión se demuestra cómo gobierna diferente un gobierno progresista a un gobierno del Partido Popular, en el que hemos visto tantos casos de corrupción en los que nadie ha dimitido y que directamente en algunos casos han pasado consellers o portavoces del Partido Popular en la Comunidad Valenciana a pasar del hemiciclo a la cárcel directamente, como un ministro que es verdad que se equivocó, yo creo, no diciendo lo que pasaba al presidente del gobierno, un ministro que es verdad que había pagado una multa, pero un ministro que ha sido muy generoso también para anteponer el proyecto de regeneración democrática que imperiosamente necesita este país a lo que podría ser su defensa, entendiéndolo, legítima defensa personal. Y por lo tanto yo le agradezco mucho a Máxim Huerta que haya presentado su dimisión y que le agradezco que haya mirado primero por el proyecto de regeneración democrática que es imperiosamente necesario en este país y por la cultura también, porque al final también está apostando por algo que el Partido Popular no hacía, por ese ministerio que tenga ninguna sospecha de duda. Desde el Partido Popular se valora esa generosidad que ha tenido el ministro, Eusebio Monzó. Yo creo que los políticos en un momento como el actual haríamos bien en no hacer un uso de la justicia partidista. Bueno, mi opinión es que hay que confiar en la presunción de inocencia, independientemente de la persona a la que se esté juzgando. Esta misma semana hemos visto un caso, nos, en la que hay cinco personas valencianas, dos de ellas muy conocidas por mí, que después de seis años han resultado inocentes. Yo creo que esto nos debe de invitar a una reflexión, porque personas imputadas las hay en todos los partidos, por desgracia, y todos deben de tener el derecho a presunción de inocencia. Esto lo creo cuando sucede en el Partido Popular o cuando sucede en cualquier otro partido. En este caso en concreto yo creo que lo que le hace dimitir no es el hecho en sí de haber defraudado a Hacienda, porque por la mañana esto ya se sabía. Se agradece el gesto, por supuesto, que se tomó por la tarde, pero el problema es que viene precedido por unas declaraciones del propio señor Sánchez en el año 2015, 2016, no recuerdo muy bien, en el que dice que cualquier persona que realice una empresa como pantalla interpuesta para realizar este tipo de reducciones tributarias no estará, no formará parte de alguna manera de la legalidad. Y esto es lo que le obliga, y uno es prisionero de sus palabras, y uno tiene que ser coherente. Yo creo que en general, en el momento en el que estamos viviendo, en el que se ven, por desgracia, casos de corrupción y que la justicia actúa, porque lo estamos viendo reiteradamente, tenemos que confiar en la justicia, pero dejar que sea la justicia la que actúe y no ser los propios políticos los que a veces provocamos con el interés de sacar un rédito electoral, pues el linchamiento, desde mi punto de vista, excesivo, sea de un partido o sea de otro. No sé si entiendo con eso que no debería haber dimitido, no sé si estamos queriendo decir lo que te estoy diciendo es que dimite por las palabras de Pedro Sánchez del vídeo, en mi opinión, en mi opinión, y por ser coherente, y por ser coherente con lo que ha dicho el presidente del gobierno. Pero te pongo un ejemplo. Le parecerá usted poco, es que se dimita solo por eso. Pero porque es lo que ha dicho. Me parece un gesto muy importante e inédito en este país, sobre todo en los gobiernos del Partido Popular. Claro, pero es que habéis tenido otros casos de gente, como por ejemplo el alcalde de Alicante, que también ha estado imputado y que cuando ha sido... Y tardó más su dimisión. Y que ha tardado hasta ser procesado y cuando ha pasado en el Partido Popular no habéis tenido esa paciencia jurídica que se tiene que tener. Vamos a ver, Eusebio, señor Ricardo Costa confesado, señor Bárcenas condenado, señor Blasco en la cárcel... Pero eso son sentencias judiciales... No me querrás comparar, ¿verdad? Claro que no, porque son sentencias judiciales que hay que respetar y dejar que la justicia actúe. Y a estos señores abríles decíais que eran presuntamente inocentes. Hasta que la justicia lo ha demostrado y vosotros habéis puesto infinidad de denuncias a lo largo de la legislatura pasada, infinidad de denuncias que luego han sido archivadas. Mónica, gracias a eso están en la cárcel, ¿sabes? Y habéis hecho un uso partidista de la justicia. Y esto es a lo que me refiero. Pasó a Mónica, diputada de Compromís, sobre la dimisión en concreto de Máxim Huerta. ¿Cuál es su reflexión? La reflexión, después de dos días que ya portem en el tema y tal, es veritat, això no se puede negar, que el listo se fica alto por primera vuelta en la historia. No tenemos a alguien que mira que va a un otro costado, cuando a alguien se le acusa de haber cometido alguna irregularidad. Per primera vuelta, desde Asunción, yo no veía una cosa así. Pero también es cierto que acababa de llegar al gobierno por una moción de censura, por un caso de corrupción de toda la sentencia de Caso Gürtel. Quizás el escenario ha cambiado. Ha cambiado el listo, efectivamente, arran de ese escenario, se ha ficado muy, muy, muy alto. Aleshores, yo creo que nos quedamos sin un ministro que ha dado grandes titulares, un ministro mediático, no más las sus presentaciones y tal. No me ha agradado la forma en la que se ha ido. No me ha agradado ese bombardeo, jauria, esas palabras que han sido una roda de prensa sense donar yo que preguntes, ya es prou difícil. Y él, como periodista, debería saber que ya es prou difícil hacer la feina hoy en día de informar, de comunicar del periodismo, como para que un compañero de profesión, un ministro, un ministro y, ahora a las reglas ya, exministro, no acepta preguntas en esta despedida. No sé, de jauria, de bombardeo mediático y no agarra preguntes. Tot i així? Tot i així? Jo la dimissió la veig correcta, jo la dimissió veig que eleva el llistó de lo que teníem abans i, efectivament, són altres temps. Són altres temps i és que ha de quedar claríssim i ha de quedar evident que no tots els partits som iguals. El senyor El Sobio diu que todos tenemos imputados. Jo no en tinc. L'alcalde de València està imputat. No, l'alcalde de València li heu ficat una de tantes denúncies que està acusant ara al PSOE. Escolta, igual que la de contractes irregulars, igual que se va... Per negar la informació a l'oposició, que no ha quedat res, que no ha quedat res, igual que tantíssimes altres denúncies que vostè estaria fent... I no ho ha fet, i això és la incoherència política a la que m'estava referint abans. I això és la incoherència política a la que m'estava fent referència. Són inocentes, els amics del caso no, no, no. Tampoc és cert que si vostè s'agarrà la sentència, si vostè s'agarrà la sentència, veurà que no s'ha pogut provar. I que s'ha absolut, però no té la possibilitat. Si s'agarrà la sentència, l'únic que s'ha pogut provar és la conducta que ha tingut l'Avogacía de Generalitat a proposta d'este govern. Això és el que demostra la sentència. I jo he esperat sis anys per a dir que són innocents, perquè no ho dic jo, ho ha dit un xutxe. I això prudència pense que és important tindrela en tots els casos. Vale, pulsamos també per tenir la opció i seguim debatint sobre la demissió de Maxi Huerta. Vale, aquí es que se està debatint i se pensa que això és com si fira un cas excepcional i deberia de ser un cas generalitzat. Si una persona està en una situació, és política i està en una situació d'èstas, pues lo lógico es que él piense y valore que és el millor, o sea, para el partido y para la ciudadanía. Entonces, la opció que ha tomado a nosotros nos parece que és la correcta, però és que no és el únic cas que se ha dado. Hoy hemos conocido por los medios de comunicació que el ministro de Agricultura, Luis Planas, també té imputació. Con lo qual, nosaltres lo que estem fent és pedim que venga a dar al Congreso de los Diputados explicaciones de todo ese tema. Es que lo vemos como algo excepcional y yo creo que debería de ser algo generalizado en la política que llevamos actualmente. Carmen, me pide paso. Yo también estoy de acuerdo en que es excepcional. Fíjate, hay dos casos que a nadie se le está ocurriendo comentar y os lo voy a hacer memoria, y fue el de José María Aznar, que defraudó 350.000 euros a Hacienda y tuvo que pagar una multa, y también el de Juan Carlos Monedero, que 450.000 euros, por una cuestión, igual que la de Maxing Huerta. Pero es que, además, yo sí que quiero clarificar que el caso del ministro, por lo que yo conozco y sale en la prensa de hoy, Planas, estamos hablando de una imputación de rebote porque era consejero en un tema de medioambiente, no tiene nada que ver con todo lo que estamos diciendo, creo que no se puede equipar, y además, la información que tenemos a día de hoy, a mediodía, es que el fiscal ha solicitado que no se le impute de ninguna manera y que se retiren las acusaciones. Pero es que si ves el fiscal a quien pertenece, me gustaría que mezclaramos a Aznar, a Monedero, que sí que se vea bastante comparable. Si una cosa fiscal a quien pertenece, entonces mirarás, o sea, por qué se le ha retenido o se le ha mantenido ahora esa imputación. No se le ha mantenido, has visto en la prensa que el fiscal ha dicho que no va a mantener esas acusaciones. Pues entonces, ¿qué de explicaciones? Cuando de explicaciones... Claro, claro, me parece muy bien. Transparencia es lo que es fundamental. El caso del ministro de Agricultura, que creo que es distinto, yo aquí lo que veo es una precipitación en la formación del gobierno. Yo entiendo que cuando a uno le llaman para ser ministro, lo primero que dice es cuál es su situación judicial, aunque sea eventual, y el propio fiscal en los próximos días vaya a levantar esa imputación. Yo no sé si el señor Sánchez sabía o no sabía. Lo de Máxim en este caso... No, lo de Máxim probablemente no lo sabía, sale a raíz de que le nombra al ministro y evidentemente... Lo de Máxim es del 2017, debería haberlo dicho antes de... Pero se debería haber dicho y luego ya valorar si se entra a formar parte en el gobierno o no se entra a formar parte. Pero lo del ministro sí que ya es una imputación que viene antes del nombramiento y con la fiscalización, como decía Mónica, que el nivel lo hemos puesto, bueno, pues donde lo hemos puesto donde tiene que estar. Yo a mí no lo discuto. Lo hemos puesto... Lo hemos puesto a otros. No, no, no. Vamos a ver. No, 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 por favor. Si yo... Y la sociedad también. El nivel no lo ha puesto el Partido Popular, que el señor Sobio Monzó tiene unos excompañeros sentados al lado, que vamos, el nivel, el nivel, todavía los tiene ahí y tiene que ir dando la cara por ellos, cosa que, bueno, pues... Están precisamente esperando, esperando a que el juez dé la oportunidad. Pero no se han ido, no han dimitido, no se han ido. El nivel lo tienen alto para los gobiernos progresistas, para los suyos no. Insisto que no, porque vosotros, en los tres partidos que hoy están en el gobierno municipal, tenéis a gente imputada. Y ninguno se ha marchado a casa. Pero me va a querer comparar al ministro Planas con un expediente que puede tener porque era el consejero de Agricultura y porque, lógicamente, no habrá nada de los expedientes nuestros siempre son administrativos. No estamos hablando de expedientes. Como el caso Taula del Ayuntamiento de Valencia, estamos hablando de hechos delictivos como es el caso de la prevaricación. Y me da igual que sea por un expediente. No, no, no es lo mismo. Mire, usted no es lo mismo que falte dinero que que no falte. Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Es que no es exactamente igual. Es un hecho delictivo y sí que es lo mismo. Y una multa de tráfico también es un hecho delictivo. Y el hecho en sí es que el listón que, insisto, se ha puesto y que yo creo que hay que respetarlo si estamos ahí, pero para todos los casos. Pues eso lo decimos a usted también. Para todos, no. Pídalo para sus excompañeros del Partido Popular que abandonen las actas de concejales que se sientan a su lado. Para quien lo pido son para los miembros de vuestros partidos que están en el gobierno municipal ahora y están investigados. Para todos. Porque ellos son los que han dicho que no hay presunción de inocencia, que en cuanto te imputa tendrías que ir a la calle. Nosotros no hemos dicho eso. Debemos, se respeta en este caso presunción de inocencia era la reflexión que planteaba al principio Gustavio Monzó que opina desde Compromís, diputada Mónica. Va todo demasiado deprisa en este aspecto. Hombre, lo que es la actualidad va últimamente a la carrera. Demasiado. Va a la carrera y apenas te dona temps de seguirla y más nosotros que nos dediquemos a eso. Ahora, la estrategia del Partido Popular es una estrategia que no cola, no cola. Oiga, todos somos iguales, todos tenemos imputaciones. Diga usted la veridad. Diga usted la veridad. Diga que usted tiene un asesor que le dio en Luis Salom que ha denunciado a la alcaldía de Valencia. Y usted tiene una vicepresidenta que se dio Mónica Oltra que va a denunciar a todo el gobierno anterior. Y un presidente que se dio Chimo Puig que ha utilizado a la abogacía de la Generalitat para personarse en los casos. O sea, la denuncia a la vicepresidenta Mónica Oltra no ha prosperado porque no ya no ha prosperado. Porque no todos somos iguales. Pues que lo demuestren la justicia. Ese es el vuestro argumento. A ver, el vuestro argumento del Partido Popular de Valencia. No es el vuestro argumento. Es la veridad. No es un argumento. No, y se demuestra en el momento que tendríamos a ser diputado y no se va al carrer. Y se dedica cuando no se admet a clama y treposta de denuncias. Así, por desgracia, han habido casos de corrupción en todas las comunidades autónomas, en todos los partidos, en Andalusia, en el Seris. Todos son iguales. Pues sí que se ha producido en el Partido Nacionalista Vasco, en Convergencia y Unión en el señor Puchol y por desgracia en el Partido Popular. Pero déjame acabar, Carmen. Déjame acabar. Bueno, es que me entristaba la moderadora. Mónica, es que yo creo que este es un argument de veres, que yo creo que todos hauríamos de reflexionar. Es decir, así se han marcado unas cuestiones, unos gimmicks en los que todos, cada uno tendrá el gimmick que tenga que tener. Y por supuesto que cuando estás en política la honorabilidad tiene que estar por encima de todo. Esto yo creo que está bajo de toda duda por todos los partidos. Pero espera un momento. Muy breve, por favor. Si puede ser que... Bueno, pero la actuación a partir, yo lo que pongo en dubte es la actuación que tienen unos y que tienen otros a partir de que una persona s'investiga. Porque desde la Esquerra siempre heu reclamado que en el momento que eso pasara ni había que anarse en el carrer. Y ahora que os afecta a vosotros, pues no se n'aneu al carrer. A la Esquerra contesta Carmel. Eso te ha que pasar cuando una persona no es capaz de contestar a las preguntas que se le hacen. Pero que una persona del Partido Popular, entonces me lo respectas al señor Eusebio Monzó que no tiene res en contra de decir, es más, sé que lo estará pasando mal teniendo al costado la gente que está sentada. En una persona en la que tenemos todos una tercera parte de los consellers de los gobiernos del Partido Popular imputados o en la presó. Y muchos de ellos de esa situación. Dos expresidents de la Xeneta Valenciana imputados y que alguno de ellos seguramente va entrar por desgracia en la cárcel y no me alegre de nada. No sé cuantos casos de corrupción nos, Marcia, Gürtel, Visita del Papa, usted no me puede decir que todos somos iguales y que todos hacemos lo mismo. No me puede decir. Te puedo decir dos cosas. No me puede decir. Y no me puedo comparar. Perdona. No me puedo comparar una imputación como dice Mónica Álvaro de un señor assessor del Partido Popular que ha estado despedido y que tiene muchísima rábia para intentar hacer creyes para atacar a todo el mundo en lo que están haciendo los chuchos, los policías y colocando a mucha gente del Partido Popular en la cárcel. No te puedo decir que no la tiene. Te puedo decir muy brevemente dos cosas. En todos esos procesos también hay gente que ha sido inocente y ha sido absuelta y no hay que lamentarlo y no hay que ponerlo en la taula porque es que eso es una realidad personal y reivindicar el su nombre. Cuando se demuestra que es la justicia y se ha asumido. Esa es una cuestión. No, no se ha asumido. ¿Con qué no? ¿Con qué no? No se ha asumido. Ha resultado inocente, ha estado en un proceso judicial muy largo y ya no tenía ninguna responsabilidad. que se ha asumido así. Pues eso es lo que tenía que reflexionar. Sí, pero eso no puede ser como hay un señor que ha salido absuelto, los demás pues que estén ahí haciendo lo que quieran. Y la segunda cosa también muy bien. Juzgos paralelos yo creo que es lo que se está refiriendo. Juzgos paralelos y doble vara de medir. Si fiquen el listo alt el fiquen pa todos. Pero es que vosotros no el fiquen mal alt el listo. Vosotros no tienen listo. Nosotros el tenemos no en la imputación sino en el procesamiento. Ahí es donde el tenemos. Imputat, no procesat. Imputat, procesat. Me he callado en este debate porque la verdad es que aquí están PP, PSOE pegándose y yo creo que un debate Bueno, pegándonos es una manera de hablar. Aclaremos. Vamos a aclarar. Un debate acalorado vamos a decirlo de otras formas por lo que es corrupción y es que la corrupción yo creo que es una cosa que no debería de existir en política. Me da igual del partido que venga y entonces da igual que sea de una forma o que sea de otra es corrupción y cuando hay corrupción yo creo que una persona como político tendría que tener una responsabilidad. Pero vivimos en los mundos de Yupi. No, no, no. No vivimos en los mundos de Yupi. Vivimos en el mundo actual y la gente lo que pide es dimisiones y lo que no hace nadie son dimisiones. Pues el Partido Socialista la acaba de hacer. Y entonces lo que hay que hacer es hacer eso. Muy bien. Me estás dando la razón. Correcto. O sea, dimitir. Claro que sí. un halo en este caso de que tengas que sea perjudicial para las personas porque nosotros representamos a la ciudadanía. Sí, simplemente que no se pueda explicar. Ahí hay que dimitir. Bueno, pues ha quedado clara yo creo que la postura de las cuatro formaciones en torno a la dimisión de Maxi Inhuerta y sobre lo que comentaba Maxi Inhuerta si ha habido bombardeo, ataque y la reflexión que nos dejaba también el concejal Eusebio Monzo. Hoy ha estado la ministra Calvo en torno a ese barco que llegará de madrugada el sábado por la noche en la ciudad de Valencia gran expectación. La ministra ha dicho que se va a atender a cada inmigrante del Aquarius para ver qué estatus recibe. Vamos a escuchar las declaraciones que realizaba tras la reunión con el presidente Enximo Puig. Para que nos dé tiempo a todas las partes implicadas en la recepción para que nos dé tiempo a hacerlo de una manera respetuosa de una manera acogedora con una respuesta completamente buena en el sentido físico pero también psicológico de quienes llegan y también del punto de vista jurídico de cada una de las personas que van a llegar al puerto de Valencia. Diputada Carmen Martínez muy pendientes de esta llegada todo preparado para acoger a los refugiados. Me consta que por parte de toda la sociedad valenciana de que todo el gobierno valenciano todas las instituciones que tienen que ver con esto están trabajando para que sea impecable esta acogida y me enorgullece muchísimo por toda la sociedad también que la imagen que estemos dando de la comunidad valenciana deje de ser de la corrupción y de las cosas negativas para que unánimemente como se está haciendo sea la de un pueblo solidario y un pueblo acogedor como somos todos pero de verdad y además me consta que se está volcando todo el mundo desde las instituciones como he dicho a los particulares y creo que con esa imagen es con la que nos tenemos que quedar y además alabo mucho lo que ha dicho hoy el presidente en las cortes valencianes y es que sea una imagen de la ciudadanía y de los expertos y de los profesionales recibiendo a estas personas en la que los políticos tengamos un papel absolutamente secundario Bueno pues vamos a escuchar precisamente las declaraciones del presidente Chimo Puig en torno a la llegada del barco Aquarius de los refugiados y enseguida damos paso a nuestros invitados Yo creo que hemos dado un gran ejemplo de lo que es el paradigma hoy la comunidad valenciana la comunidad valenciana es una comunidad abierta siempre lo ha sido una comunidad solidaria y una comunidad hospitalaria esto es lo que es la comunidad valenciana hoy por tanto gracias vicepresidenta por estar aquí y muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo que nos ayuda también a que España en estos momentos ya sea una referencia en el mundo como lo ha sido muchas veces también en el pasado en cuanto a derechos y libertades hoy también es el emblema de lo que debe ser una nueva política europea sobre migraciones nueva política cambio de paradigma y se vi Monzó como valoran las declaraciones del presidente bueno nosotros mañana en el ayuntamiento vamos a tener una junta de portavoces en la que bueno todos los grupos vamos a estar de acuerdo en la que estamos frente a un tema humanitario estamos hablando de más de 600 personas estos días estamos conociendo las realidades de las condiciones en las que está viviendo la gente que está hacinada en esta embarcación y sobre todo el periplo personal que han tenido que pasar durante meses hasta llegar ahí y lamentablemente yo creo que estamos frente a uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea yo creo que desde la Unión Europea porque este es un un reto un problema que tienen todos los países lógicamente pues Italia Malta España los que tenemos zona limítrofe con el Mediterráneo y con África pues nos pilla más de cerca pero yo creo que esto en fin este es un problema urgente un problema humanitario que hay que resolver y en el que como decía Carmen todos estamos de acuerdo y la verdad es que la sociedad no solo las instituciones políticas sino también pues Cáritas ONG Cruz Roja todos se han puesto a disposición incluso otras comunidades autónomas no solo para acogerlo sino después pues bueno esta mañana escuchaba el ministro Marlaska pues ver cuál es la realidad personal de cada uno y ver en qué situación hay que afrontarlo y bueno como medida pues urgente esta es la que hay que afrontar y otra cosa es el marco de política migratoria que yo creo que esto es de mayor profundidad y que Europa ahí tiene que también tomar un papel importante tiene que ser fundamental claro Mónica María José pulsamos también cómo se está viviendo la llegada de este barco expectación solidaridad la verdad es que es garrifa borrona pica la pell de gallina ver las imágenes las pocas imágenes que están arribando y el gran trabajo que se está haciendo por parte sobre todo de Cruz Roja que es que estará al front de este dispositivo yo me voy a sentir yo me voy a sentir muy orgullosa de ser valenciana cuando voy a sentir la vicepresidenta que anávamos a ser nosotros que anávamos a ser el port de bienvenida de este baixer y después después de la negativa totalmente despreciable y menyspreable del gobierno de no acollir a personas que pueden estar de hecho venen cremados de hecho venen chiquets sin embarazadas sin comida más de 100 chiquets no saben cuantos menos adolescentes sin acompanyament y m'alegra también que se les adona ya no más el suport d'acollida van a ser traslladados a un centro de Alacant inmediatamente pero también un suport jurídic en eso sé que coincidís que no sé que es muy importante quina va a ser la seua situación nosotros el que volríamos fuera que se tengueren como refugiados porque al cabo y a la fin están eixin de una catástrofe y m'alegra de sentir las palabras del Partido Popular y de sentir las palabras del Partido Socialista y después también las de Ciudadanos de hecho hemos aprobado una declaración institucional en este sentido en las cosas valencianas y a eso sí estoy muy de acuerdo en que hay que hablar del que ha pasado el primero es atender a las personas me consta que desde la Secretaría Autonómica de Inclusión se está haciendo mucho trabajo por esa parte y además no es la única que está haciendo por parte de la Junta de Valencia como comentaba Eusebio y por parte de todas las instituciones se está haciendo un gran trabajo como conjunto y transversal pero creo que a la larga haremos de hablar de esa política migratoria de Europa diputada de Ciudadanos les corche han reclamado a la comunidad internacional que promueva precisamente lo que estaban comentando una respuesta humanitaria conjunta que facilite ese pasaje seguro a todas las personas que huyen de la guerra y de la miseria unanimidad en este caso ha habido hoy y además vuelvo a reiterar las palabras que estaban diciendo ellos esto ha sido una situación de emergencia ha sido una situación humanitaria tenemos que recoger a esas personas porque están ahí a la deriva y en muy malas condiciones con lo cual hay que aceptarlo pero yo creo que esto tiene que ser también un caso puntual es decir me refiero al caso puntual es si nosotros lo que tenemos que hacer es tener unas políticas como ha dicho Eusebio de la Unión Europea tenemos que ver ahora que tenemos un gobierno socialista que pacte con Bruselas y que vaya y que mire a ver en qué situaciones estamos toda la Unión Europea y entonces es una situación no solo exclusiva de España es una situación que va a afectar a otros países porque por desgracia estamos en un flujo migratorio que no es puntual es un flujo que va a venir o sea muy muy constantemente entonces estamos encantadísimos de haber recogido a estas personas de que vengan aquí de darles una dignidad a estas personas pero creo que también tiene que haber una base muy concreta de pactar con la Unión Europea para que haya una regulación sí, una regulación a este flujo migratorio porque creo que no va a ser algo puntual va a ser algo que se va a dar dentro de un mes o dos meses como mucho otra vez esta situación sí, estamos de acuerdo Carmen Eusebio sí, además me alegra mucho que María José diga que está convencida de que ahora que hay un gobierno socialista se va a poder consensuar con Bruselas o sea, muchas gracias por esa confianza que estoy segura que va a ser así pero tiene razón y es que es un problema de toda la Unión Europea esta es una cuestión puntual y que hemos de abordar lógicamente es una vergüenza lo que ha hecho Italia pero es un problema de acogida pero también de abordar en sus lugares de origen qué está pasando para que esas personas huyan de sus países en esas condiciones nadie se va de su casa si no tiene más remedio son gente que lo está pasando muy mal está pasando hambre está pasando guerras está pasando situaciones que desde luego nos tendría que hacer reflexionar a los países ricos que qué estamos haciendo qué mundo estamos dejando si no actuamos en el punto de origen además de ayudar lógicamente a aquellas personas pues yo creo que unanimidad en este aspecto queda claro solidaridad muy pendientes en las próximas horas de ese trayecto lo vamos a ir siguiendo desde los informativos de esta casa condiciones meteorológicas importantes en las que están padeciendo en ese barco llamado Acuarius y que llegará de madrugada el sábado nos vamos a Les Coros Valencianes volvemos allí las tres diputadas han estado esta mañana se ha hablado de políticas social política económica prioridades en el último año de legislatura y también una pregunta sobre Apunt que ha realizado en concreto que en Fran Ferri el síndic de compromiso así contestaba el presidente en torno a Apunt es fundamental para una sociedad avanzada tener medios de comunicación avanzados capaces que en la nueva economía es fundamental que existiera además este tipo de sector Apunt es una magnífica noticia para la comunidad de Apunt en la nueva economía de la nueva economía arriba a los vecinos y vecinas preguntan sobre eso y también me preocupa que mañana es divendres y es un otro divendres negro en el que España, cuando vuelve a la televisión española y los periodistas de la U dicen que así se manipula y que hoy por hoy todavía no se ha abordado ese cambio de ley yo sé que es pronto pero para mí es una cuestión vital es que estamos hablando de la libertad de la información es que estamos hablando de la libertad de prensa es que estamos hablando de una de las libertades fonamentales y hoy por hoy se está construyendo es cierto que acaba de llegar un nuevo gobierno pero no olvidemos que han vingut muchos divendres negros en los cuales el Partido Popular tiene gran culpa del que ha pasado ahí de hecho es el único partido que no ha volgut aplicar esa ley a ver, eso había o en torno... un poco contestando primero al presidente a mí me agradaría retrotrairnos porque yo en ese momento era secretario autonómico de Hacienda y en ese momento el gobierno valenciano tenía 2.500 millones de euros menos desde que tiene el actual gobierno 2.500 millones de euros menos hemos vivido la peor crisis económica de la nuestra democracia y en ese contexto que acababa de llegar al gobierno el Partido Popular porque venía, recordemos, del 2011 del señor Zapatero es que la historia no había que contarla en esa situación de baixa de ingresos es va a prendre una decisión que venía precedida también por una sentencia judicial que obligaba a readmetre a todos los trabajadores y que en ese momento estaba sobredimensionado como ahora también se ha demostrado porque el número de trabajadores que n'hi ha hoy en día en la tele es muy inferior del que n'hi ha en ese momento aunque al voltant se genera una contratación indirecta que genera, pues como se está diciendo mucho trabajo y del cual yo me alegro yo pienso que no se puede comparar yo me alegro que la tele estiga huerta es bueno, para el sector yo pienso que es bueno para el sector es bueno para la economía y es bueno para el pueblo valenciano tener una tele por supuesto pero lo que estaba diciendo Mónica a mí me preocupa hasta ahora lo que yo he visto de punto que se estaba queixando de la televisión española nombrar a una directora corresponsal de TV3 en un marc de consell d'administración muy vinculado a compromiso ya no digo ni siquiera al PSOE como a socios de gobierno bueno, no es cierto no sé, tenemos un membre igual que vosotros y vosotros les tocaven dos y aún van a anunciar consell rector lo que estoy viendo hasta ahora y después las personas que están también donando la cara que tú te estáis queixando de televisión española y yo ojalá eso que siempre digueu de tener una televisión independent plural y en valencià pues ojalá es donde eso porque yo hasta ahora no lo he visto y duem muy poco de tiempo es la opinión de Eusebio es la opinión de la diputada pulsamos a Carmen desde el Partido Socialista y a lo mejor te hace falta tu ficar tu llores en televisión española yo por telentillo de televisión española ya le digo yo veig a la gente vestida de negra todos los divendres a eso pues yo lo que he visto estar en televisión española es una televisión diferente a la que tú estás vejant porque yo he visto allí parlamentaris de todos los grupos políticos que hay en los congresos de los diputados de todos lo que pasa es que vosotros pues os habéis empeñado en que nosotros no bueno le daba el paso yo a la diputada que te vaya allí vale le doy paso a la diputada quería sobre todo destacar que al final ha estat una reivindicación de los trabajadores y una reivindicación y una promesa del gobierno del Botani que se ha cumplido el señor Eusebio Monzó di aquí era secretario de Hicienda y es cierto que la televisión valenciana tenía un deute tremendo un deute provocado por los diferentes gobiernos y gestores del Partido Popular y seguramente el señor Monzó podría haber perdido otra decisión de reducirla de hacer alguna cuestión que no fuera la que va a hacer el señor Fabra que va a ser chapar la televisión la sentencia judicial era complicada perdónen no sé si era complicada o no pero seguramente hagueran podido encontrar no van a saber hacerlo seguramente a lo mejor no podían hacerlo no voy a entrar en esa cuestión el que sí que está claro es que es algo del que estamos muy contentos pero más a cumplir y creo que es necesaria no nomás para el sector audiovisual sino también para la cuestión cultural para la cuestión de difundir la cultura de los pueblos la actividad que hacemos tantas personas anónimas que no dicen nunca en la televisión para ver y sobre todo pensem estamos hablando de también tres o cuatro mil llocs de trabajo que se están hablando ahora hoy en día al voltant de todo el sector audiovisual de la comunidad valenciana tan importante y tan tan bo que estaba en una situación muy complicada y que ahora también comerá necesaria que Apunt estiguera en marcha con esta ofensión nos falta la valoración de ciudadanos en torno al impacto socioeconómico de la apertura de Apunt pues a ver estamos en una nueva etapa en la que nosotros hemos dicho y además lo hemos ratificado de que haya un techo de gasto en el que no se produzca más gasto del que nosotros estamos pensamos que es el adecuado hoy se ha pedido que haya una inversión mayor creemos que para lo que existe está bien o sea está bien dotada está bien con el personal que tiene ahora por el momento si hay más ampliación posiblemente necesitarán más pero por el momento es lo que hay y lo que sí que siempre hemos pedido es que se despolitice la televisión nos da igual la que sea y que se despolitice esta con lo cual sí que nos gustaría ver programación adecuada para todo para toda la población sea del color que sea y eso esperamos que se cumpla y esperamos que se cumpla esperamos que se cumpla dice la diputada de Ciudadanos se está pasando dice Carmen yo soy de poco en la tele pero he tenido un poco de curiosidad este fin de semana yo creo que lo hemos tenido todo y he visto como una variedad tremenda de programas muy dinámicos muy entretenidos y eso que es el principio yo creo que irá rodando la cuestión y no sé dónde han pedido ese mayor número hoy en las cortes a mí no me lo ha parecido pero bueno me parece que tiene que ser una televisión plural y creo que lo vamos a conseguir yo pensé que no está teniendo programas de entretenimiento una anécdota personal en la primera semana de la televisión valenciana a la señora Eva Ortiz del Partido Popular y la secretaria general la han entrevistado una vez en cuatro años en que una servidora fue secretaria general del PSPB me entrevistaron una sola vez y si quieren les puedo poner la grabación de la entrevista absolutamente manipulada cuando me queden a mí para entrevistarme no sé cuánto te lo diré yo creo que ni hay que diferenciar lo que es el entretenimiento que yo pienso que ahí no n'hi ha ninguna cuestión de intervención sino el tratamiento de la noticia conforme estabas diciendo quién da la noticia cómo se da la noticia quién se da el protagonismo supongo que n'hi hauran debajo como este en el que n'hi hauran representados de todos los partidos y ahí es donde se ve un poco la pluralidad y en el tiempo que se va adonar al representante de los partidos políticos y la opinión y después la visibilidad que se da a cada uno yo creo que eso es lo que el reto y el objetivo nosotras desde los cortes valencianes en esa comisión el que hacían va ser precisamente eso posar los miembros para una televisión que fuera lo mínimamente politizada posible de hecho solos venen a rendir contes de fet nosotros no legimos el director de la tele no como pasaba antes se colocaba dedo por el Partido Popular sino que es el propio Consejo de Retorno donde Ciudadanos también ha propuesto gente donde el Partido Popular ha propuesto gente donde el PSOE ha propuesto gente y no hace falta que tenga el carnet también hay personas totalmente independientes que son escoñidas por los propios trabajadores de la televisión valenciana yo os convido a que os viniera una miqueta a esa ley Ciudadanos no tiene capa objeción de hecho no va a votar en contra de la ley y la ley va a ser recolzada en una amplia unanimidad y estamos viendo los resultados de una buena ley en una esperemos también muy buena televisión yo pienso que no hay que dar tiempo y a ver cómo va desarrollándose y que vaya a ver que siga como se dice uno de los temas que se ha abordado hoy a una pregunta del síndic de Ciudadanos perdón de compromiso Fran Ferri sobre el inicio y el impacto socioeconómico recta final vamos a hacer una ronda final con nuestros cuatro invitados hemos hablado de muchas cosas de esa dimisión de Maxing Huerta pendientes del barco Aquarius a la llegada a la ciudad de Valencia al puerto y sobre todo también de lo que ha ocurrido hoy en los coles valencianes comenzamos por la diputada de Ciudadanos cuál sería su reflexión final en esta jornada en esta jornada que tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando para los ciudadanos yo creo que la oposición que estamos haciendo nosotros es una oposición útil y desde aquí lo único que queremos es que los ciudadanos vean que realmente los partidos no no son corruptos y entonces a partir de ahí o sea que ellos valoren gracias María José García diputada buenas noches nos vemos pronto ¿cuál es el mensaje de compromiso de la diputada Mónica Álvaro esta noche? doncs esa tranquilidad que dona saber que el pueblo valenciano solidario que la Federación valenciana municipios y provincias se está deixando la pell para ver quins son los municipios dispuestos a acollir molts tenien el protocol del 2015 aquella acollida que no va poder ser el govern de Mariano Rajoy pero también hay una cosa que hoy se ha hablado así muy somberamente en las cosas y que siempre genera un debate y que yo voldría dejar clara de todos que el compromiso no ha renunciado a la agenda valenciana nosotros ha generado un gran debate en las cosas valencianas y por si a algún le queda algún dubte nosotros vamos a seguir reclamando el financiamiento que le corresponde al país valenciano por tal de que todas estas cosas que hemos estado hablando hoy siguen más factibles y puedan tener una buena televisión puedan tener una buena acollida de las personas que necesiten y puedan tener unos bons recursos en general para los valencianos y valencianos Gracias diputada buenas noches Seusóvia Monzó ¿Cuál sería? Si me permites poner una breve cuña de Ayuntamiento de Valencia porque claro aquí estoy entre los diputados que estoy muy a gusto pero tengo que hablar algo del Ayuntamiento Ayer hemos tenido un debate de la Asociación de Vecinos donde se han puesto de manifiesto como se decía pues la oposición que está haciendo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y se ha puesto encima de la mesa infinidad de problemas como el tema de la movilidad la limpieza la falta de servicios sociales que no hay ni una sola dotación nueva de servicios sociales en la ciudad de Valencia la baja ejecución presupuestaria en las inversiones y yo creo que esto son cuestiones municipales importantes que hay que abordar Bueno pues gracias Eusebio por haber estado con nosotros buenas noches y terminamos con la diputada socialista Bueno pues yo contenta porque el presidente Chimopucha ha reiterado su petición al gobierno de Sánchez como hacíamos a los gobiernos del Partido Popular de seguir trabajando por una financiación adecuada para la comunidad valenciana por las inversiones que nos tocan y que no teníamos hasta este momento y que no hemos tenido con el silencio del Partido Popular de la señora Bonits y comprometiéndose a seguir reivindicando ante los valencianos antes que por intereses partidistas aquellas cuestiones que nos corresponden y además también en esa muestra que ha dado de que la política social y la política económica de la comunidad valenciana en el gobierno del Botán y presidido por Chimo Puig pues está mejorando mucho las cifras de la dependencia de la cobertura social del trabajo bajando las cifras del paro y haciendo muchísimos recursos para que las personas seamos menos pobres y tengamos muchas más posibilidades de tener un futuro mejor la señora Bonits firmó un documento de apoyo a la financiación cosa que nunca he hecho bueno espero veros en las manifestaciones próximas veces seguro que nos va a ver señora diputada señora diputada señor gracias buenas noches bueno como ven nos daría para otra tertulia pero hasta aquí le vamos a dejar gracias a todos y gracias por estar ahí mañana no el lunes nos vemos que pasen un buen fin de semana recuerden nos vemos como siempre en 7tele Valencia ahora buenas noches